El principal reto ha sido partir de una hoja en blanco y distinguir entre un planteamiento de tipo tradicional o un planteamiento más vanguardista a la hora de nuestro diseño de la motocicleta del Motostude. Hemos decidido optar por la innovación porque creemos que es el mejor planteamiento para este tipo de competición, un concurso entre universidades en el que todo el mundo va a intentar sacar el máximo de su capacidad y creemos que nuestro planteamiento basado en suspensiones alternativas y otra serie de ventajas competitivas nos va a llevar a alcanzar una muy buena posición en la competición. Y además está siendo un placer trabajar con todos los estudiantes que están aportando todo lo posible para sacar adelante un proyecto tan bonito como este. La asociación de estudiantes McClack Moto Students se ha consolidado en estos momentos, hay unos resultados ya muy interesantes y concretos y además estamos prácticamente cerrando la constitución de un spin-off en el Parque Tecnológico de Leganés y espero que siga dando muy buenos resultados y lance todo este desarrollo. Se llamará Leganés Tech Design. Desde pequeña el mundo del motociclismo era una gran ilusión, con lo cual culminar y finalizar mi carrera bajo esa línea de trabajo ha sido un gran reto donde he aprendido muchísimas cosas, no solo desde el punto de vista del motociclismo, sino desde el punto de vista ingenieril, los conceptos aprendidos y el desarrollo de trabajo en grupo. Gracias por ver el video. Justo. Gracias. Gracias por ver el video.